Música Bueno, nosotros nos definimos como un taller multidisciplinario porque en el fondo hacemos varias cosas hacemos mosaico, hacemos vitrofusión, hacemos muebles la idea en el fondo es a partir de todo eso después crear cosas innovadoras trabajar lo que es el diseño en sí La idea de crear el negocio partió básicamente por la necesidad de buscar una forma de vida que nos agradara a nosotros, que nos hiciera felices y que nos permitiera participar de la crianza de nuestra hija Lo más difícil personalmente yo creo que es no perder como la esperanza, la fe de que esta cosa va a funcionar básicamente por la sensación de libertad de trabajar bajo tus propias órdenes nos faltan las mujeres mismas, nosotros plantearnos sin diferencia y me enteré por un mismo cercoteca y ahí una niña que nos atendió, que era la encargada justamente, ella trabaja con todos los artesanos ella nos fue, nos explicó todo y además nos dijo que a lo mejor había estado este servicio que nos podía interesar Lo que me motivó, bueno, básicamente que la web es el negocio del futuro es la manera, yo creo que más eficiente que existe en este minuto como para darse a conocer y bueno, también empezar a interiorizarse un poco con lo que es esta cosa de las tecnologías digitales porque yo la verdad no me manejo mucho entonces me interesa aprender también para no quedarme atrás porque si todo, cualquier negocio bueno necesita ir evolucionando también además que me permite también ir evaluando cómo va mi trabajo respecto a otras personas, a otras partes y nutriéndome también de otras culturas ir formando redes yo creo que por todos lados me beneficia mi sueño para realizar sería que sea reconocido como un trabajo de buena calidad que sea reconocido también como un trabajo distinto que implica también el rescate de algunas cosas nuestras y juntarlo eso con cosas también nuevas con diferentes técnicas el ideal para mí sería de repente poder llevar mis cosas a otros lugares exportar y así aprovechar de dar a conocer mi trabajo y conocerlo en un proceso en el fondo de retroalimentación constante mientras más yo pueda salir con mi trabajo hacia afuera también más llega desde afuera hacia mi trabajo yo soy una mujer que trabaja y hace lo que hace todos los seres humanos en esta vida para vivir bien trabajar, esforzarse y ser feliz a ver Gracias por ver el video.